Música Creo que se va a tomar café o algo así, me pareció que dijo Creo que esa carrera debe trepar Esa carrera debe trepar Más, es que a mi por ejemplo el café no más defecto si yo tomo ahorita A mi a ver A mi la coca no más se para nada con mucha leche Ah ma, esta es como la carrera que les decía ahora ¿Han trepado alguna vez un contenedor? ¿Los contenedores nos han trepado alguna vez? Que me caí ¿Ya hay gusto la favor? No Llegué al punto de control, éxito ¡Vamos DC, vamos! ¡Vamos! 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 Y muy arriba Trepa bici, trepa ¿Está viendo más de Walter? ¿A quién está viendo? Es que yo quería dar más para el cumpleaños A nadie está viendo porque jaló Es que lo leí de aquí Deja decir que es justo Cuando alậtSoft Es que no se hayan Y con esta manera En el futuro Y con la familia Y con el cumpleaños Y con el cumpleaños Te ha venido Llevo Y con el cumpleaños En el cumpleaños El cumpleaños Pero no se cual es esta ¿Cuál es la carrera? Ah, bueno ¿Cuánto puedo conseguir en la cámara? La GoPro En Amazon es el lugar más barato Vale como ciento y algo ¿Ciento qué? Ni doscientos dólares La cuatro Ah, la cuatro 150 mil Igual no está muy cara Para la pichudez que es Sí, pero en 4k Yo siento que es innecesario todavía No llegué No llegué No llegué Vamos con el tiempo Si, la cuatro es la más pichuda hoy Más esta vale Llegué más Qué bien Qué bien hermanos Más ¿Quieres comparte? ¿Vale? 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 ¿Qué pasa? ¿Vale? ¿Vale? No Gracias por ver el video.